En diferentes lugares de la ciudad se presentaron situaciones que afectaron la infraestructura, que afectaron las viviendas, que afectaron la integridad física de muchos ciudadanos en la capital del departamento, en zonas que atraviesan caños como el Caño Maizar, que afectaron sectores como en el sector de Venecia, en el sector del barrio 7 de Agosto, sectores que también se afectaron por el mismo Caño en el tema cercanos a la Reliquia, donde también muchas familias se vieron afectadas, el Caño La Cuerera, en un sector como el del Hogar San Camilo, donde tradicionalmente un bosculber que tiene unas dimensiones menores siempre se generan taponamientos y se presentan algún tipo de emergencia. También pudimos registrar en sectores como el de la vereda del Carmen, en la Reserva Buenavista, en la parte alta, tres kilómetros del cruce con la carretera o con la vía Bogotá, donde se presentaron también hundimiento de la bancada en un 20% en ese sector y en caños como en Caño Blanco allí, en un bosculber que también tiene construido la vía de la vereda del Carmen, que está sobrepasado por material y que obviamente se afectó en unas altas proporciones el pavimento para ello. Hay que tomar, y se ha tomado la decisión de restringir el acceso en esta parte alta de la vereda del Carmen, mientras se adelantan las obras de recuperación. El Caño Parrado, que es la corriente de agua que ha generado la mayor afectación antes de su desembocadura al río Guatiquía, en el sector de brisas del Guatiquía, se ha desbordado y entonces ha dejado como saldo, en un trabajo que se adelantó como caracterización, gracias al acompañamiento de la Cruz Roja y de los demás organismos de socorro, para poder caracterizar a esta hora de la noche, que es un trabajo que continúa mañana, pero a esta hora de la noche, 415 familias damnificadas. Eso da un total de 1.062 personas afectadas. Hemos tenido en ese mismo registro la atención de seis personas heridas, tres que fueron necesarias para remitirse a centros asistenciales que luego volvieron a su sector y pudimos tener en pleno conocimiento que hay siete casas afectadas o siete viviendas afectadas entre un 70 y un 100%. Hay 20 casas afectadas o destruidas más bien en un 50% y hay más de 250 viviendas o 250 casas afectadas porque en ese proceso de inundación el material de arrastre, el lodo, la arena, luego de que el agua bajó, dejaron cubiertas no solamente las viviendas sino los enseres y las pertenencias de todas estas familias que estaban allí. Allí tomamos la decisión de manera inmediata luego de llegar esta mañana, sobre las nueve de la mañana, de poder recorrer todo el sector y hacer un acuerdo con la gente para concurrir de manera inmediata con la maquinaria. Y cuando los ciudadanos pudieron ver la reacción inmediata con el apoyo del gobierno departamental, con maquinaria también del ejército colombiano, con el apoyo de volquetas de la Policía Nacional, con maquinaria de la empresa Acueducto y de la Alcaldía de Villavicencio, pudimos adelantar un trabajo coordinado que la ciudadanía pudo evidenciar y durante más de ocho horas de trabajo y ya sin luz del sol, sin luz del día, casi sobre las 6 y 30 de la tarde, se terminó la construcción de un jarillón que garantiza que si hay una nueva corriente fuerte de parte del caño parrado o altas precipitaciones, esta ciudadanía quede protegida. Un jarillón de 50 metros de longitud, 4 metros de ancho y 2 metros de altura, que hoy mismo se terminó. Pero al tiempo la maquinaria también, con cargadores, con bocat, con volquetas, se habilitó el trabajo para que se empezaran a recoger los escombros, se retirara el barro, el material que inundó las calles y las viviendas de los ciudadanos. Y dice, a esta hora aún se trabaja en el sector para...